El Ecuador de los parrosos de hoy, heroicos luchadores de Paquilla, Macinaza y Mayay, inmolados en esas legendarias lucheras, el Ecuador heroico de la corpillera del fondo, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático, capaz de dar rechones históricas, de humanismo, de trabajo y libertad, este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la Fácil! ¡Viva la Fácil! El Ecuador de los parrosos de hoy, heroicos luchadores de Paquilla, Macinaza y Mayay, inmolados en esas legendarias lucheras, el Ecuador heroico de la corpillera del fondo, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático, capaz de dar rechones históricas, de humanismo, de trabajo y de libertad, este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la Fácil! 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 Gracias por ver el video